Música Yo vengo de una familia muy humilde en la cual éramos muy unidos, mucho amor, pero nada más. Entonces el deseo de poder progresar, el deseo de poder dar a mis hijos el día de mañana una vida mejor fue lo que me estimuló para ser futbolista. Cuando me acompañaron a la terminal, que me subía el micro y vi a mi mamá bajo el micro llorando, ese día me prometí, no que iba a ser futbolista profesional, que iba a hacer todo lo posible para hacerlo. Que no me iba a permitir que mi mamá llore sin sentido. Para adentro, allí sirve, le va a quedar rebite, rebite, rebite y gol. Gol, 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 gol. No le encuentro sentido al juego si no es competitiva la situación. Diego tiene un trato con los jugadores especial, siempre se hace tiempo, siempre tiene buena predisposición. Que a Arbiti lo dejen jugar al fútbol, que lo hace muy bien. Que te llegue a posición de gol, que te dé pases de gol y que encima te pase la línea de la pelota, no hay muchos jugadores. Esa cancha se regalaba Fernández. Pero sin embargo, se la lleva a Arbiti, 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 que bien le hiciste, que golazo te vas a hacer. En amor, todo es mucho más fácil. ¡Vamos, por favor! ¡Qué lindo! No sé cómo lo viviste. Walter, bienvenido primero. Gracias. A mí me da vergüenza. No me gusta mucho verme. Se me da vergüenza. ¿Te da vergüenza? Bueno, hiciste de todo, lo vimos en un resumen. Está buena la franqueza. Me gusta esto, ¿no? Bienvenidos, amigos. Esto es Deporte B Textual. Está el gran Walter Arbiti. Y vamos a hacer otro aplauso, así, explosivo. Bienvenido, bienvenido. Muy amable. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Y bueno, veíamos ahí un resumen así, general, por arriba, pero aparecen personajes importantísimos. Sí, sobre todo la pelota. La pelota. Que es la parte esencial de nuestro juego y es una de las cosas que a mí, me estimuló para poder hacerlo bien, tratar bien la pelota. Algo que a mí siempre, más allá de los modelos, los sistemas o del entrenador de turno, algo que siempre tuve presente en mi cabeza es tratar bien la pelota. Tratar bien la pelota, pasar a ser un compañero, tratar de recuperarla rápido porque me gustaba tenerla. Algo de lo que simplificaba o decía Maradona a la hora de jugar. Pero lo decía Maradona. Sí, obvio. Ese es importante, es destacable. Sí, no, no sé, me imagino en el momento que lo escuchaste y decís, bueno, o no. Por más que vos lo sepas y todo. No, 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 que lo sepas. Yo crecí admirando a Maradona, crecí con el estímulo de poder el día de mañana imitarlo, entre comillas, ¿no? Y después tenerlo tan cerca o que él se pronuncie hablando de mí. Y para mí fue un gran orgullo personal. Son esos logros que no se materializan, pero sí que emocionalmente son mucho más importantes. Poder haber sido destacado en ese sentido, yo lo valoro mucho y la verdad que para mí es un gran logro. Sabés que siempre arranco, pero me engancho mucho con el clip y yo tengo que presentar un poco qué es Deporte de Textual. Y Deporte de Textual te cuento, Walter, y se los cuento a todos y lo hago siempre. Es un programa que hacemos con frases, con textuales, cosas que vos dijiste. Así que bueno, me esperás. Sí, seguís pensando igual. Y también algunas que no dijiste. Algunas puede ser que la haya dicho alguien más y podemos debatirla y algunas vas a tener que adivinar quién la dijo. Perfecto. Así que ahí armamos un erbiti con frases. Genial. ¿Está bien? ¿Vamos a la primera? Sí, cómo no. A ver qué dice la primera. A los 14 años me fui de Mar del Plata por jugar al fútbol. Es difícil porque meter a un pibe de 14 años y hacerlo sentir profesional lo aleja de la infancia, de esa niñez. Entonces, yo no lo comparto. Lo dije yo. Lo dijiste vos. Efectivamente, esto no está chamullado, chicos. Bueno, lo de los 14 años fue una decisión personal por el hecho de soñar con ser futbolista y Mar del Plata en ese momento no me daba la posibilidad de serlo. Y claramente nosotros los desportistas profesionales tenemos que madurar antes que otras profesiones. Es parte de la carrera, es parte de lo que nos exige la carrera. Es lógico. Yo no lo recomiendo porque creo que la vida es una sola. Quemar etapas que después uno no puede volver a vivir es perderse de algo que no lo va a poder tener más adelante. Es triste, pero son decisiones de la vida. Uno para lograr hacer cosas o lograr cosas importantes en la vida tiene que hacer cosas que no le gusten. Todo objetivo que uno desea en el proceso... Que eso es mucho más que un esfuerzo. Sí, en el proceso uno tiene que hacer cosas que no le gusten. Es así. Por lo tanto yo lo entendí de esa manera, lo acepté. Si a mí me preguntan como papá si lo recomiendo o no lo recomiendo, yo quiero que mis hijos disfruten cada paso que dan, cada momento de su vida, porque me parecen esenciales para poder madurar como ser humano. Después está la decisión particular, puntual de cada uno que hay que respetar. Es decir que vos vivías en Mar del Plata con tu familia, ¿te probabas ahí en Mar del Plata? ¿Dónde jugabas? Yo jugaba en Mar del Plata en un club que se llama Talleres, que queda en el puerto. Traté de probarme muchas veces en un montón de lugares hasta que una vez me trajeron a River a probarme. Estuve un año probándome, cuando terminó el año me dijeron que no lo había hecho bien y después seguí probándome hasta llegar a San Lorenzo. Claro, pero para esa primera vez que vos decís, es a los 14 que venís para River. Sí, llevo a los 14. ¿Tu familia qué te dice? Sí, me acompañaron en la decisión. Siempre fue, yo de muy chico tuve claro que quería ser futbolista profesional. Es algo que disfrutaba hacer, es algo que me veía haciendo en el futuro, es algo por lo cual sentía que tenía cualidades para hacerlo, que me generaban emociones, me gustaba y ellos me acompañaron. Yo nunca tuve la presión de mis papás de tener que ser futbolista. No. La presión fue interna mía. Capaz la presión va por otro lado de los padres. No, tenés que estudiar, ponete a estudiar. ¿Viste que capaz eso te pasó? No, tampoco. ¿Tampoco? Porque siempre cuento lo mismo, que a los 12 años no quería jugar al fútbol. 12, 13 años. Le dije a mi papá que no quería jugar al fútbol, entonces mi papá me dijo, bueno, tampoco vas a ir al colegio. Y me llevó a trabajar con él. Sí. Estuve dos días trabajando y volví al fútbol, al colegio y todo. Pará, ¿y tu papá de qué trabajaba? Era pintor, albañil, era obra. Ahí, la obra, dijiste esto. No. ¿Vuelvo al fútbol y vuelvo al colegio? Vuelvo al fútbol y vuelvo al colegio. No, no, ese laburo es... Eso es un laburo. Es Mar del Flata, con la fresca que hace. La obra. Me morí de hambre, me morí de frío y volví rápidamente a jugar al fútbol y al colegio. Y ahí, ¿y el cole no? Nunca tuve la... Mi papá siempre fue, sobre todo mi papá, siempre fue muy exigente con mi comportamiento, siempre. Mi papá, yo llegaba del colegio, cuando me daban el boletín en el colegio, lo primero que veía era qué comportamiento me habían puesto. ¿Antes que las notas? Sí, las notas mi papá ni me miraba. Nunca me miró las notas. Siempre me miraba que tenga un comportamiento excelente o muy bueno. Y si no era excelente, muchas veces me preguntaba por qué no era excelente, que había hecho que no era excelente. Él siempre fue muy estricto en cuanto a mi relación con los demás, mi relación con los mayores, mi comportamiento en la manera de manejarme, la manera de expresarme con el otro. Estoy pensando, ¿cómo te marcan esas cosas? Porque capaz, lo primero que ves es si te sacaste un 5, un 10, un 2, o qué sé yo. Pero mirá cómo eso es primordial para tu viejo y te marcó. Yo ahora a los 44 años, entendiendo que el colegio te da una educación muy básica, que está totalmente desactualizada, es una educación que te instruye para ser casi empleado toda tu vida, que no te genera nuevos hábitos en cuanto a situaciones que te pueden llevar a un lugar mejor, comparto lo que hacía mi papá. El colegio uno tiene que aprender a leer, aprender ciertas cosas básicas, pero después tendría que tener otra modalidad. Hay que actualizarse. Sí, otra modalidad. Hay chicos que no todos nacen para lo mismo y no a todos les podés enseñar lo mismo. Tendrían que tener otra empatía, otra cercanía, otra evaluación. Los profesores como para poder, de chico, empezar a guiar a los nenes hacia cuáles son... ¿Qué cosas le gustan? Exacto. ¿Qué cosas le gustan? ¿Cuáles son sus fuertes? A veces sos muy bueno en algo y muy malo en otra cosa y te ponen a depositar toda tu energía para que lo malo se acerque a lo bueno en vez de potenciar lo bueno, porque es lo que vos tenés naturalidad, lo que vos te gusta hacer. No, te llevan a... No, pero esto está muy mal. Vayamos a mejorar un poquito esto sin potenciar lo que vos realmente demostrás es cualidades. Yo realmente creo que hay que darle una vuelta grande a la educación para poder lograr que los chicos disfruten ir al colegio y no que todos los días se levanten diciéndote que hoy quiero faltar, hoy puedo faltar, puedo faltar, puedo faltar. Pensé que solo ocurría en mi casa. No, y que los nenes tengan ganas de ir al colegio. No, claro, claro. Y después que hay una parte también deportiva en la cual yo también haría mucho más hincapié. Me parece que la parte deportiva con todas las enfermedades que hay hoy, psicológicas y otras que tienen que ver con la parte del cuerpo. Si uno de chico empieza a enfocarse en el deporte, hay un montón de cosas que sería mucho más fácil. Sabés que me quería ir ahora porque en el resumen digo, bueno, tenemos que llegar a San Lorenzo. Pará, pero me abrí muchos temas, me abrí muchos temas. No, no, está bueno, tenía el tema de tu familia allá en Mar del Plata, cómo era esa primera familia. Y después me estabas contando el tema de la llegada a San Lorenzo, porque vos en un momento San Lorenzo te deja libre, es decir, vos llegás a San Lorenzo, finalmente San Lorenzo te dice sí, todo bien, y después qué pasa en la pensión. Llevo a San Lorenzo a los 15, 16 y a los 18 me deja libre. Me deja libre con justa lógica, o con una lógica entendible, porque no jugaba. Ahora, no jugaba porque no tenía oportunidades tampoco de jugar. Pero cuando llegan a los 18 años, terminó el año de quinta división, había jugado muy poco, entonces como vivía en la pensión y ocupaba un lugar en la pensión, el coordinador me dice que me tenía que ir, me tenía que ir. Esto fue a finales de noviembre, principio de diciembre, me tenía que ir a Mar del Plata, yo no tenía estudio, no tenía carrera. ¿Te acordás quién era el coordinador? Sí, sí, Roberto Mariani, pero me lo acuerdo porque era el coordinador, no por algo... No, ya sé, aparte... Porque toman decisiones, están para eso. Ahora uno como entrenador después entiende que toma decisiones. Si no es que te la hacía, porque no. No, después hay formas. Pero ese momento es difícil, porque hay muchos chicos que van quedando. De todas formas, porque no es simple decirle a un chico que no puede hacer mal lo que está haciendo, que se tiene que ir a su casa. Yo me quedé... ¿Te quedaste igual? Me quedé. Él te dijo, te tenés que ir. El lunes, me quedé. Y vos te quedaste. El martes me volvieron a decir que me tenía que ir. Está, seguía, seguía. Me quedé, sí. El miércoles me volvieron a decir y lo echaron de su lugar a Roberto. Justo. Sí. El jueves llega otro coordinador, me prueba... Pero pará, él no sabía que vos no... No, no, me prueba como... Vos estabas, vos estabas ahí. Claro, me prueba como prueba todos de nuevo. ¿Quién es el nuevo coordinador? Víctor Doria. Muy bien. Víctor me pone los últimos minutos de la práctica y termina la práctica y me dice que tenía que volver el año que viene. Cuando hacía dos o tres días me decían que me tenía que haber ido. Es increíble la historia. Pará, hay una cosa que vos no contaste en esta red, que está el tiro libre, el famoso tiro libre. Porque cuando me ponen a jugar, a lo último, hay un tiro libre y Víctor me manda a patear. Y hice el gol de tiro libre, que después nunca más hice un gol en tiro libre en toda mi carrera. Qué bueno, pero ese era el tiro libre. Ese era el tiro libre. Y bueno, la realidad es que yo siempre tuve mucha fe en Dios, tengo mucha fe en Dios. Y lo que hago es prepararme para la oportunidad que me va a dar Dios. Nosotros los evangelistas o los que creemos en Dios a veces confundimos como el mensaje con que Dios nos va a solucionar todo. Y la realidad es que Dios genera el contexto para que uno solucione las cosas. Dios no es un genio de la lámpara que te cumple deseos. Dios lo que hace es generar un contexto para que uno pueda disfrutar de la vida teniendo ciertos valores, ciertas creencias. Yo lo que hacía es, mientras los técnicos me decían que no, yo por dentro me decía que sí. Que hay que entrenar, que hay que entrenar. Es un tema muy interesante el que tocaste. Y justo estábamos, mientras yo tengo una cucaracha que me habla. Hicimos un cambiazo de preguntas y vamos a ir a esta de frases, perdón, porque esta tiene que ver con la religión. Vamos a ese. A ver qué dice esta frase. Está bueno, está bueno, Seba. Vamos por adelante con esa. No me siento un DT, soy una persona que está acá por la voluntad de Dios. Sí. ¿Y? ¿Es así? ¿Qué significa? A ver, digamos. Confío mucho en Dios. Deposito mi energía en Él y mi fe. Me ha pasado durante muchísimas veces en mi vida que tenía el deseo de hacer otra cosa, pero su voluntad me llevó a otro lugar. Cuando Monterrey decide venderme a Banfield, en el 2008, yo me siento con la directiva de Monterrey y le digo que yo no me quería ir del club. Que no me iba a ir a jugar a Banfield. Que no había ningún motivo por el cual yo deseaba dejar el club para irme a otra institución. Estaba muy bien allá. Estaba muy bien. Esa noche llego a mi casa, me pongo a charlar con Dios y le digo, la única forma de que yo me vaya de Monterrey a Banfield es que sea a tu voluntad. Y vos me lo tenés que demostrar. Si no, yo me voy a quedar acá. Al otro día me llama la directiva de Monterrey para seguir charlando. Cuando llego al club, las negociaciones llegan a un lugar donde era todo lógico para que me vaya. Todo, 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 todo. No había, entonces digo, bueno, si es tu voluntad me voy. Cuando llego a Banfield, llego a un club donde me trataron de maravilla. Creo que es el club donde más me quisieron. Gané un campeonato que no habían ganado nunca en su historia. Me dio la posibilidad de jugar en la selección argentina. Me dio la posibilidad de ser reconocido en el fútbol argentino como un volante destacado. Me dio la posibilidad de jugar en Boca, que era un objetivo que yo tenía en mi carrera. Me dio la posibilidad después de llegar a jugar a la final de la Copa Libertadores, otro objetivo. Entonces, yo cuando deposito mi voluntad en Dios, es así. Yo sentí que la decisión de ir a Chile no era una decisión deportiva. Era una decisión de vida. Claramente cuando uno se expresa de esta manera, a veces choca con el fanatismo. Choca con el pensamiento del ambiente del fútbol. Pero yo lo único que trato es de transmitir un mensaje que está por encima de una profesión. Sí, quizás no se comprende de la misma manera que yo. Pienso en ese primer acercamiento con la religión. ¿Cómo fue? ¿Tu familia era de...? No. Ah, no. No, no. Yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires, tuve la posibilidad de conocer a Dios a través de una persona que en ese momento convivía mucho conmigo, que después no lo vi nunca más. De estas personas que uno se cruza en las pensiones donde vive, que él leía la Biblia, me transmitió un par de mensajes, me dejó leerla y a partir de ahí empecé a tener una relación directa con Dios. Yo no hablo mucho de religiones, más allá de tener mis propias creencias, porque siento que uno tiene que tener una relación directa con Dios. La religión hoy está muy manoseada, está, entre comillas, bastardeada por personas que han manipulado el mensaje y lo han utilizado en beneficio propio. Y yo estoy en contra de eso. Hay muchos ejemplos de pastores, curas y un montón de personas que tienen que transmitir un mensaje que terminan siendo ellos responsables de que el mensaje llegue mal. Entonces yo hablo de una relación con Dios. ¿Vos te relacionás, no vas a templos ni a iglesias? Voy muy puntualmente, voy de vez en cuando, voy cuando siento la necesidad de poder... ¿Y no tenés así como un guía o...? Tengo la Biblia. La Biblia. La Biblia es mi libro de la vida. La Biblia a mí me da la posibilidad de entender cuál es el camino que me va a llevar a tomar decisiones correctas y cuál es el camino que no. Después elijo yo. Si yo hay algo que tengo en mi vida es la posibilidad de tomar decisiones. Tengo una guía por la cual siento que disfruto la vida. La disfruto mucho, la paso muy bien. Y esto es gracias a que reconozco en la Biblia a un gran consejero. Me quedo pensando, digo, ¿la religión suplanta otras cosas en tu vida? No sé, un psicólogo, por ejemplo. Sí, no, mi relación con Dios sí, totalmente. No la religión en sí. Mi relación con Dios es mi psicólogo, es mi amigo, es mi persona de consejos. La realidad es que yo encuentro mucha sabiduría en simples palabras. Y eso me da mucha tranquilidad. Yo lo primero que tengo que decir es que yo soy un ser humano que tiene los mismos problemas y los mismos defectos que la mayoría. Soy un ser pecador que a la noche me acuesto, pido perdón por mi pecado y eso me da la posibilidad de descansar bien. ¿Qué me diferencia, creo yo, de otras personas? Es que yo tengo buena voluntad y buena fe. Yo me puedo equivocar, pero nunca tratando de hacer el mal a nadie. Me puedo equivocar porque soy un ser humano, pero no porque tenga la mala voluntad de que a alguien más le vaya mal. Por eso tengo la posibilidad de llegar a la noche y descansar en reconocerme como una persona que se equivoca y levantarme al otro día con muchas ganas de hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa con el que no cree? Me imagino que me vas a decir que nada, que no tratás de convencerlo o de... Para nada. Para nada, digamos. Y arranco en mi casa. ¿En tu casa no le des...? Para nada. Cada uno que haga... Cada uno hace lo que quiere. Yo me sentiría orgulloso o muy feliz de que alguien se identifique con la manera en que vivo y que me venga a preguntar por qué vivo de la manera que lo hago. O que copie algunos valores. Pero no tengo por qué andar diciéndole a los demás lo que tienen que hacer. Yo ya demasiado tengo con mi vida, con tratar de mejorarla, de corregirla, de poder generar empatía. O sea, lo primero que trato de demostrarle a los demás es que intento amarme. Ok. Mucho. Porque si yo no me amo a mí, no tengo ninguna posibilidad de lograr después transmitirle amor a vos. Porque estos que aman al otro pero no se aman a uno mismo, eso no existe. Porque si uno no reconoce el amor en uno, ¿cómo hace para poder ayudar al otro? Entonces yo trato de amarme mucho para después tener la posibilidad de al otro acompañarlo, apoyarlo, aconsejarlo y entender que no soy el dueño, la verdad. Y que yo tengo que respetar la decisión del otro. Yo te puedo decir a vos, esto es blanco o para mí esto es blanco. Y vos tomar la decisión de que sea negro y yo entender que tomes esa decisión y después visualizar cómo te está yendo para aprender también. Está muy bien eso. Está muy bien. Vamos a seguir con la rutina, Walter. Con el orden original ahora. Porque bueno, hicimos un saltito. A ver qué dice acá. No siento que trascender como ser humano sea ser futbolista. O sea, a ver, hay un montón de profesiones para mí que son mucho más importantes para la vida de un ser humano que ser futbolista. ¿No? No solo para uno, sino para lo que transmite la sociedad en sí. Ahora, claramente el deportista tiene una exposición que otras profesiones no tienen y que el deportista tendría que tratar de aprovecharlo para aportar su granito de arena para que la sociedad sea mejor. Eso sí lo comparto. Creo que hay otros seres humanos, otras personas que hacen mucho más de lo que hace un futbolista que no son reconocidas de cómo lo es un deportista de este nivel. En eso no estoy de acuerdo. Pero sí creo que el deportista profesional tiene que aceptar que es un ejemplo para la sociedad. Claro, porque genera mucho en la gente. Total, pero por la exposición que tiene, porque hay un montón de científicos, de médicos, de periodistas. Claro, claro. En un punto crees que está solo valorado el futbolista. Exactamente, de políticos que tienen un gran rol social. Yo conozco un montón de gente que trabaja en los barrios en beneficio de un montón de chicos que los sacan de lugares oscuros para llevarlos a un lugar mejor, que no tienen la exposición de un profesional que... La realidad es que mucho de lo que gana el deportista es para él. Sí. El dinero que gana es para él, los campeonatos que ganan, el beneficio directo es para él. Ahora, ellos pueden transmitir un mensaje muchas veces porque hay un montón de chicos también que lo visualizan como a mí me pasó con Maradona, que estaría bueno que esto se utilice para el crecimiento de nuestros chicos. Eso sí lo comparto. ¿Y quiénes son los trascendentes para vos? ¿Qué personas? Bueno, los líderes que pueden llevar adelante el bienestar de una sociedad como un presidente para mí es un tipo que tiene que trascender. Nosotros en nuestro país hemos carecido de esa capacidad de líderes que nos unan, pero me parece que un tipo como Mandela de haber estado tanto tiempo preso, castigado y después salir y demostrar que el bienestar general era todos juntos y no el bienestar era el que él creía que necesitaba su raza, me parece muy destacable. Siento que nosotros vivimos en una burbuja muy chiquitita donde no tenemos la capacidad de poder poner cada cosa en su lugar. Hoy un par de zapatillas tiene mucho más valor que el hecho de poder tener dos pies, por más que uno no tenga cómo cubrirlos. Entonces habría que darle más equilibrio a las cosas esenciales de la vida. Sí, quizás la lupa está puesta en otras cosas, pero viste que para los chicos ven a los futbolistas y dicen, bueno, yo quiero ser así o es una salida o no. Sí, está muy bien que lo sea porque todo aquel que tenga el deseo de poder ser futbolista tiene que entender que hay otros que lo han logrado y que es un objetivo totalmente posible, pero a la vez ser futbolista no te va a llenar espacios que solamente pueden ser llenados con la parte emocional. Tener una buena familia, tener buenos valores, ser agradecido, ser respetuoso, tratar con empatía a la gente, ser querido, sentirse querido y poder querer al resto de las personas con las cuales uno convive. Ser futbolista sin lo esencial es una profesión vacía como cualquier otra. Porque a mí me ha tocado ganar y después de ganar no hay nada. Es un día común que tenés que volver a ganar. No te espera nadie, no hay nada especial, la medalla que te dan es una medalla más, el dinero que te depositan en el banco no tiene mucho sentido porque no te abraza, no te acompaña. ¿Y ahí quiénes están, Walter? Los seres queridos únicamente. ¿Cuándo ganás? Sí. ¿Cuándo ganás estás vos y con vos mismo? Porque los seres queridos también muchas veces están nublados por la luz. Por esa misma luz. Por esa misma luz que genera el triunfo, el éxito, entre comillas. Entonces, cuando uno gana y cuando uno pierde, termina estando uno con uno mismo. ¡Qué batalla interna! Entonces, ahí es cuando uno tiene que realmente tener claro de qué está hecho, de qué está lleno, para poder disfrutar el triunfo y la derrota. Está bueno, recién nombraste, dijiste líderes, líderes. Y vamos a ver ahora una, esta frase no es tuya, pero la vamos a debatir un poco. A ver, ¿qué te parece? Esta la dijo Mourinho. Ah, perfecto. El fútbol está lleno de filósofos. Sí, está muy bien lo que, la vida está llena de filósofos. Está llena. Sí. Filósofos podríamos poner barra chamullero. Totalmente. Qué mala, ¿no? No, pero un poco así, el del biribiri. No quiso decir así. Bueno, pero por eso hablaba al principio, hace un ratito en la charla te dije que yo no ando hablando de mi religión, ni hablo de religiones, yo vivo. No querés convencer a nadie. No, yo no quiero ser un filósofo más. No me interesa. Ya ha habido grandes filósofos, han dejado grandes enseñanzas, y me parece que nosotros tenemos que transmitir, sobre todo en la vida, en la actualidad, en el mundo que vivimos, transmitir con el ejemplo, predicar con el ejemplo. Me parece que ahí hay una gran enseñanza, que tiene mucha fuerza y que no necesita tanto de palabras. Está muy bien. Y Mou es medio de pocas palabras. Si querés podemos poner un Mou por un lado, un Pep por el otro, ¿no? Sí, Mourinho es un genio de las palabras, igualmente, porque él convence a sus futbolistas de la manera en que quiere jugar. Cuando entra a una conferencia de prensa, gana la atención de todos los periodistas. Entonces, claramente, él tiene un poder en su palabra que lo lleva a ser quien es. Quizás no están floridos ni nada, pero es verdad lo que decís. Pará, te identificás y te digo, entre Pep y Mou, ¿te identificás más con Mou? Yo cuando hablan de entrenadores de esa jerarquía, los respeto y los valoro a todos. No te querés meter en eso. No, no, a mí me gusta ver un equipo de Guardiola. Te gusta. Claro, no quiero desprestigiar al otro. Está bien, está bien, no. Pero yo miro al Manchester City, el mismo partido lo miro tres o cuatro veces. Imagínate, los equipos de Mourinho casi ni los miro. No los he visto jugar, lo escucho a él, lo leo, veo cómo entrena para aprender. Pero realmente mi modelo de juego, mi filosofía de juego tiene que ver con lo que expresa Guardiola dentro de la cancha. Muy bien. Y de tus detes, pensemos en los que tuviste. Vos tuviste a Ruggeri, tuviste a Pasarela, tuviste a Julio César Falcioni, tuviste a Pellegrini, al ingeniero. Pará, ahí tenés que hacerme un poquito una selección. Ahí, ¿qué tomaste de todos? Si querés hacerme, no sé, un orden, ¿cuál es el que más cosas te dejó? ¿O es difícil? No, no es difícil. Yo tengo la bendición de haberlos tenido a todos en momentos puntuales de mi vida y creo que ellos fueron la persona ideal para ese momento. Cuando yo vuelvo a Argentina, en Banfield me criticaban muchísimo, muchísimo, muchísimo. Era muy maltratado, entre comillas, por el club, puertas adentro, por el periodismo. Y llegó a Banfield un entrenador como Falcioni, que era el único que tenía espalda como para poder sostenerme dentro del equipo. Julio me agarró en el primero o segundo entrenamiento y me dijo, nos pusimos a charlar. Y yo le dije, Julio, mire que yo tengo muchas ganas de revertir la situación, yo confío en mí. Y él me dijo, Walter, el único jugador que va a jugar siempre conmigo sos vos. ¿Te dijo eso? ¿De una? Sí, de una, sin conocerme. El único que me podía decir eso era él. Y si él me lo hubiese dicho cinco años antes o cinco años después, no hubiese tenido el mismo peso que en ese momento. Por eso yo puedo poner a Julio por encima de Pasarela. En ese momento sí, pero en el momento que a mí me tocó vivir con Pasarela en el extranjero, en Monterrey, con la presencia de Daniel y con todo lo que significaba Daniel y que él me acomodara en una posición nueva y que me enseñara a jugar en una nueva posición. Sí, claramente tiene la misma importancia de lo que hizo Julio. Y lo mismo me pasó con Manuel. Ahora, Oscar. Sí. Oscar, claramente, sin Oscar no hubiese habido los otros entrenadores. Claro, Oscar te pone ahí. Porque Oscar no solo me pone en primera división, sino que Oscar terminó ocupando el lugar del padre que yo no tenía físicamente todos los días. porque yo me fui de mi casa de muy chico. Eso siempre lo necesitaste. Claro, yo me fui de mi casa de muy chico. Mi papá siempre estuvo conmigo espiritualmente, pero físicamente no, porque él vivía 400 kilómetros. Yo desde los 14 años que tomo decisiones en mi vida. Yo hago, es algo, entro, viví en la calle porque quería estar, comía porque quería, no comía. Entonces Oscar vino, se plantó delante mío y me dijo, bueno, esto sí y esto no. Lo hizo más como padre que como entrenador. Y yo eso lo valoro siempre, lo agradezco eternamente. Y después él ha tenido un gesto que cuando San Lorenzo me firma mi primer contrato, yo lo que le pido a San Lorenzo es que ellos me compren una casa para mis papás. San Lorenzo me lo promete, pero como toda promesa, después queda media en el aire y Oscar estuvo detrás de eso siempre hasta que logró que se efectuara. Entonces no solo Oscar es un entrenador, sino Oscar ha sido parte de mi vida importante. Es que vos me decís así de cada uno de los entrenadores y digo, no, la pregunta no está bien. Porque vos me das vuelta la cosa. Es verdad, cada uno en su momento hizo algo espectacular. Por eso yo le doy gracias a Dios. Porque Dios siempre genera el contexto para que yo después pueda aprovecharlo con mis herramientas. Yo te voy a decir, y mucho trabajo, y mucho esfuerzo, y muchas cosas también. Es lo que tiene que hacer uno, porque uno cree que va a la iglesia o que va a donde sea, que reza y después se puede ir a la casa a tirarse, que Dios va a venir. No, uno va y encomienda un deseo y después Dios genera el contexto para que uno después lo lleve adelante. Recién me hablamos de los técnicos y pienso y hago un paralelo. Digo, vamos a hablar de los equipos que tuviste también. Tuviste una, la verdad que tuviste muy buenos equipos. Yo decía, a ver, para San Lorenzo 2001, elegite uno. Si tenés que elegir uno, de todos, me vas a decir cada uno en su momento. No, no, yo tengo un gran cariño por Banfield. Un gran cariño. ¿Sos socio de Banfield? Soy socio de Banfield. Tengo un gran cariño. Para mí, personalmente, ha sido un gran orgullo haber ganado un campeonato en el club, en la posición en la que lo hice. Porque yo venía jugando mucho de mitad de cancha para atrás. Julio me pone a jugar mucho de mitad de cancha para adelante. Y para mí fue un desafío personal porque yo sentía que podía jugar de mitad de cancha para adelante. Entonces, cuando logramos salir campeón, para mí fue muy placentero. Qué locura el sur, ¿eh? Y si bien, por respeto a todos, nunca pongo a ningún equipo por encima del otro, sí creo que Banfield para mí fue un lugar muy especial. Muy especial. Y ahí, ¿te da gana de, en algún momento, ser técnico, ser algo más en Banfield? No, no. Yo encomiendo mi vida a Dios. Me preparo para ser entrenador. Sí. Me preparo, mucho. Elijo, entre comillas, donde sí, donde no, por las condiciones que tengo. Pero sé que, al fin y al cabo, después lo va a terminar llevando adelante él. Hoy estoy lejos de Banfield por diferentes situaciones. Y yo creería que es casi imposible que en algún momento pueda dirigir a Banfield. Pero también creí hace 15 años que era imposible que yo juegue en Banfield. Y después me terminó pasando lo que me pasó. Entonces, a partir de esa enseñanza aprendí a cerrar la boca, a prepararme y a dejar que las cosas fluyan. No, te lo dije porque en algún momento se corre una bola en los últimos días o este último mes y por eso digo que va. Pero no, estamos ahí. Y te agradezco que me lo preguntes porque a mí no me gusta que cuando hay un entrenador se me nombre. Claro, claro. Porque yo soy entrenador y sé las presiones que tienen los entrenadores. Por supuesto. Entonces, que se me nombre no me gusta. Uno no puede hacer nada porque es parte del ambiente, parte del mundo. Lo que uno sí puede hacer es no generar ese ruido, cosa de la cual yo no genero, no hago. Yo no hablo con clubes que tienen entrenadores. Yo no me instalo mediáticamente. Yo no tengo amigos periodistas. Tengo muy buena relación con alguno, con otro no tengo relación, pero yo no tengo amigos periodistas. Yo no le pido a ningún periodista ningún favor porque no creo que deba ser así. No quiero estar en esa situación. Y el día que me toque dirigir va a ser porque realmente las cosas se dieron como se tienen que dar. Perfecto. Bien vale la aclaración. Gracias. Está bueno. Y ahora esta vas a tener que adivinar. Opa. No, pero yo adivinando soy un desastre. No, pero pará, pará. No te tiras. Ah, dale. La sacás de tacos, te juro. La vas a sacar. A ver, ¿qué dice? Aunque vivas cagándome a pedos y robándome toda la ropa, sabés todo lo que te amo. Mi único 10. Siempre vas a ser mi inspiración dentro y fuera de la cancha. ¿Quién dijo esto? Y yo, a quien vivo. Y uno de mis hijos. Al más chiquito no, porque la ropa no la puedo usar. Y se la uso al más grande o al del medio. Bueno, tenés que está ahí. No, ¿y por cómo habla? Al del medio. Porque el más grande habla mucho más... ¿Cómo se llama al del medio? Felipe. Felipe, correcto. Lo sacó. ¿Viste que era fácil? Sí. Qué personaje, ¿no? Pipe es un personaje. Sí. Nosotros criamos a nuestros hijos con los mismos valores y después ellos van tomando sus caminos. Y yo, como padre, soy muy feliz de ver los que ellos se desarrollen. Uno sufre a veces como papá en silencio porque quiere que todo sea color de rosa. Pero también entiendo como padre que la vida no es color de rosa. Y la verdad que... Que no, es imposible. Hay cosas que no vas a poder evitar. Lo mejor que les puede pasar a ellos es enfrentarse con desafíos en un contexto de cierta seguridad. Porque eso los va a poder ayudar a crecer, a madurar, a valorarse también ellos como seres humanos. ¿Qué ropa le afanaste hoy a Feli? Creo que las zapatillas. Están buenas, ¿eh? Muy bien. Tenía razón, tenía razón. ¿Están en el mundo del fútbol? ¿Los chicos les gusta, practican? Santi juega en Almirante, el más grande. Muy bueno. Feli juega en Tigre. Y Valen está empezando a jugar al fútbol de a poco ahí en el barrio. Bien. Les gusta, hacen deporte. Mis señores y yo, tanto Vero como a mí, nos gusta que hagan deporte. El deporte no solo es salud física, sino también es salud emocional. Te ayuda a compartir valores, a sociabilizar, a estar dentro de un grupo de personas. A mí me parece que por ese lado es totalmente entendible. No como profesional, no lo visualizo desde ahí. Ya es una decisión de ellos. Acompaño desde el lugar que puedo. Pero si alguno quisiera. No, no, es que están queriendo. Están queriendo y puede ser que uno. Y yo acompaño, muchas veces ellos me preguntan qué opino, que trato de opinar lo poco y nada, porque tienen sus entrenadores, porque el fútbol tiene un montón de variantes y a veces uno puede confundir. Porque a mí me gusta un fútbol que quizás a ellos le piden otro. Y trato de ser muy específico en mis aportes, más allá de que claramente cuando los veo, tengo un montón de cosas en la cabeza que trato de callarme la áspora, no confundir. Cuando vas a ver, no, nada. Y no, trato de mantenerme al margen. Me parece lo más sano para ellos. Muy bien. Pará, esto dijo Feli, pero, 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 Santi también habló. Santi también habló. Y dice, es, no sé, tenemos placa, qué grande. Es mi máximo referente, ídolo y maestro. Aprendo de él más que de ninguna persona de mi círculo. Lo admiro profundamente como persona y profesional. Pero lo que más le agradezco es haberme enseñado el camino de Dios, que es lo más importante y lindo que alguien puede tener en la vida. Y Santi hablaba. Aprendo de lo que dice. Yo, eh, bueno, como padre hace las cosas lo mejor que puede. Pero son dos amores estos chicos. Sí, sí, yo me siento muy feliz y muy orgulloso de ellos. Ayer estábamos hablando con Feli y él me expresaba una decisión que había tomado en su vida. Y le digo, mirá, papi, vos tomás las decisiones que quieras. Yo lo único que deseo es que vos tomes las decisiones con respeto y que te relaciones con empatía con el otro. Después, equivocate o no, son tus decisiones, pero sí, las formas son importantes. Y yo me ocupo mucho de eso. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero entiendo que lo que uno no, ¿sabes por qué no es fácil? Porque no sucede de un día para el otro. Y es un trabajo constante desde que nacen, que uno tiene que tratar de inculcarle valores. Y bueno, en el momento que ellos tengan que tomar las decisiones, pasó todo ese tiempo que uno le fue diciendo y bueno, y veremos después, ¿no? Total. Es así. Ahí llega un momento que uno mucho más... No, no puede ser. Pero pará, son dos de las cosas que dije. Sí, yo tengo la responsabilidad como padre de acompañarlos. Y después, también tengo la responsabilidad como ser humano de aportarle a la sociedad seres humanos que la mejoren. Qué lindo eso. Esto es importante. Uno no solo tiene la responsabilidad con sus hijos cuando tiene hijos, sino también tiene la responsabilidad con el resto que convive de poder aportarle algo mejor, algo productivo. Bueno, ese es un trabajo que hacemos con mi señora a diario. Muy bien. Ahora, me están diciendo, y díganme si me equivoco, que vamos a la frase que eligió Walter. No. Todavía no. Vamos a la próxima frase. Entonces, a ver, dice... Walter Erbiti, dos puntos. Nadie se anima a decirles a los hinchas que no se puede ganar todos los domingos. Tomá, ahí tenés. Esto tiene que ver con la manera en que yo... Diciembre 2021, dice esto. No, que esto es lo que pienso, porque la responsabilidad de los clubes, de los entrenadores, de los jugadores, no es ganar, porque ganar no depende de uno. El ganar encierra un montón de factores que no están a tu alcance muchas veces. Sí. Lo que sí depende de uno es prepararse para ser competitivo. Ok. Entrenarse, trabajar en equipo, moldear un buen modelo de juego, tener una metodología, ser responsable, llegar a tiempo. Después, ganar muchas veces implica que el árbitro... Ganar o perder, ¿no? Implica que el árbitro tome decisiones que se puede equivocar. Sí. Implica que uno vaya a una cancha que no está en condición, entonces el juego que uno tiene que llevar adelante no puede ser. Implica que las condiciones climáticas en un momento sean adversas, entonces te alejen de la victoria. Sí. Y son un montón de situaciones que no dependen de vos. Las decisiones que tome en un árbitro no dependen de nadie, no dependen de ni del entrenador, de los jugadores ni del directivo, no. Que el clima, te levantes un día y hay una tormenta, no depende de uno. Lo que sí depende del entrenador, de los directivos, de los jugadores, es prepararse para ser competitivo. Y para, escúchame, pero el hincha, a veces el hincha no es razón, es pura pasión. No, bueno, pero por eso es hincha. Sí. Por eso es hincha. Y uno de este lado es profesional y sí tiene que razonar. En esta profesión hay que tener sentimientos, pero también hay que tener mucha razón y mucha capacidad de evaluar situaciones para poder tomar las mejores decisiones. No todos los equipos tienen la misma economía, no todos los equipos tienen las mismas responsabilidades, obligaciones, porque algunos tienen exigencias por encima, como Boca o River, de las que tiene Banfield. Pero sí todos tienen que competir por algo y tienen que representar a su gente de la mejor manera posible. Lo que no pueden es ganar todos los domingos, porque la verdad es que cuando uno ve el presupuesto que tiene Banfield para amar un equipo y el que tiene Boca, River o Racing, claramente Banfield corre con desventaja. Entonces, ¿cómo le puede decir a su hincha? Nosotros vamos a salir campeones cuando tiene 5, 6, 7, 10 equipos que tiene más presupuesto que uno. Y que el presupuesto que tiene hoy un club como Banfield en el fútbol argentino, comparado con las otras ligas de Sudamérica, también es muy bajo. Entonces, el mercado que tiene para poder trabajar es muy chiquitito. Entonces, esto hay que decírselo al hincha. Ahora, eso no te tiene que alejar de poder presentar algo que represente al hincha y que el hincha se sienta representado y contento con lo que ve. Por supuesto. Hablando de hinchas, ¿cómo es tu relación con los hinchas? ¿Has tenido momentos? No, yo con los hinchas tengo la misma relación. El hincha es un ser humano y yo me relaciono con el ser humano. Con el ser humano. El jugador de fútbol es un ser humano y yo me relaciono con el ser humano. El directivo es un ser humano y yo me relaciono con el ser humano. El hincha, yo, de parte mía, tiene mucho respeto, como tiene cualquier ser humano, pero yo tomo mis decisiones como profesional. A mí no me confunde ni una crítica ni un elogio. Cuando en Banfield me criticaban, sentía que me tenía que quedar porque tenía para darle. Cuando en Banfield me elogiaban, sentí que me tuve que ir porque no tenía nada más para darle. Y el hincha quizás en ninguno de los dos momentos entendía la decisión. Porque cuando querían que me vaya, querían que me vaya. Y después querían que me quede y querían que me quede. Y yo en ambos momentos sentí que la decisión era otra. Es así. Quizás no se puede. ¿Vos querías hacer o vos necesitabas hacer lo que tenías que hacer? Yo creía que tenía que tomar esa decisión. Y yo cuando tomo decisiones, las pienso mucho, las evalúo. Y después, cuando digo las pienso y las evalúo, las llevo a mis valores y a mis creencias. Pocas veces la consulto con mi círculo íntimo. Son decisiones mías. Y cuando tomo una decisión, estoy consciente de la decisión que estoy tomando. A veces el hincha escucha una campana o piensa... O no, pasa eso también. Es lógico. Es lógico. Es lógico porque a mí me pasa que en San Lorenzo el hincha está enojado porque cree que yo no quise volver a San Lorenzo. Y yo quise volver... Primero nunca me quise ir y después quise volver varias veces. La situación no se dio. Yo en ningún momento me enojé con que me tuve que ir ni con que no pude volver. Ahora, el hincha le creyó a directivos, le creyó a cierta parte del periodismo que le hizo creer que yo entre Boca y San Lorenzo elegí a Boca. Esto es una situación que nunca pasó. Pero es una situación que está ahí y que a mí no me molesta. Pero se comunicó en algún momento y quizás quedaste vos ahí. Se informó, se quiso comunicar, se quiso instalar. Pasa eso. Obvio, es parte de nuestra profesión. Estoy enojado, no, para nada. Es algo con lo que tengo que convivir. Estoy muy tranquilo conmigo mismo y es parte de... Es parte de... En algún momento sanará o si no, yo puedo vivir tranquilamente como lo hago hasta el día de hoy. Muy bien. ¿Me oíste como él? Digamos, ¿podés vivir con estas respuestas en las que quizás no son positivas? Puedo vivir con el mundo en el que vivo. Ok. Porque la realidad es que antes de preocuparme por si hay ciertas personas que piensan algo o no de mí... A mí la verdad que me preocupa que hay millones de nenes que no comen, que hay un montón de enfermedades que hoy todavía no se han curado, pero hay tecnología como para poder revivir gente, que hay guerras en el mundo. Hay un montón de cosas que realmente me enfocan y que me pueden preocupar más que el hecho de que haya gente que no comparta algo que yo haya hecho o que haya estado mal informado. La verdad que es tan insignificante comparado con lo que realmente es importante que no le presto atención. Vamos ahora. Esta sí, esta sí es la que elegiste vos. Ah, bueno. Ahora sí. A ver. Vamos, vamos. La calidad de vida depende de la calidad de tus pensamientos. Muy bien. Esto es algo que yo aplico. Muy bien. ¿Por qué? Porque la realidad es que los pensamientos generan emociones y las emociones generan acciones. Uno también puede dejar que las emociones generen acciones sin tener pensamientos o que la emoción te pueda generar un pensamiento. Yo puedo creer ahora sin ninguna veracidad que la están pasando mal y empezar a sentirme incómodo porque creo que ustedes están pasando mal la entrevista. O puedo creer que la están pasando bárbaro y me puedo empezar a sentir cómodo porque siento que a todos les entretiene lo que estoy diciendo. Esto tiene que ver, nace en mi cabeza. Sí, todo ahí. Si yo no quiero generar estos pensamientos positivos en mi cabeza, puedo absorber lo que viene de afuera. Y eso es muy peligroso porque lo que viene de afuera no tiene ninguna evaluación previa. La gente habla por hablar muchas veces. Entonces yo por ahí vengo acá y uno me dice qué buenas zapatillas y ni las miró. Entonces yo me voy contento porque me dijeron que tengo buenas zapatillas o ni las miró y me dice que son feas y me voy porque son feas. Y la realidad es que mi pensamiento es que yo me abrigo los pies, nada más. No tengo mucho más objetivo que andar calzado. Entonces yo vivo cuidando qué le meto a mi cabeza. ¿Qué le metes a tu cabeza? ¿Qué calidad de pensamientos le meto a mi cabeza? Porque sé que eso genera una emoción, sé que eso genera una acción y sé que esa acción repetida genera hábitos. Ahora, ¿de dónde saco yo mis pensamientos? Porque claramente cada uno después puede preguntar, bueno, pero yo qué le meto, qué es lo que le puedo meter. Bueno, lo que yo le meto tiene que ver con mis creencias y con mis valores. ¿Con tus creencias y con qué? Y con mis valores. ¿Y con tus valores? Yo le meto mucho a esto. Yo, si es algo que me va a contaminar en cuanto a tener que faltarle respeto a una persona o mentirle o tratarla mal, sé que eso está mal. Sé que eso es negativo, eso no lo pongo en mi cabeza. Si viene alguien con un chusmerí o con algo que... Si sabía que los chismes no... No me interesa. Si viene alguien a decirme algo que dijo, no me interesa. Si viene alguien a hacer algo en contra de alguien, no participo. Todo lo que a mí me puede generar contaminarme emocionalmente, no lo hago. No. Porque yo creo que la salud del ser humano también parte de sus pensamientos. Es decir, por ejemplo, mirás tele, escuchás radio, ¿qué hacés? ¿Qué tipo de información? ¿Cosumís todo tipo de información? Yo no, todo tipo de información no. Justamente no, pero sigue alguna. Leo sobre personas, muchas biografías sobre personas que han hecho cosas destacadas en su vida. Ok. Cuando suceden cosas particulares, trato de escuchar dos campanas para saber qué es lo que pasa. Por ejemplo, la situación política de nuestro país, a mí me genera mucha incertidumbre y trato de escuchar siempre a las dos partes, esto que está pasando ahora con Aerolíneas Argentinas. Trato de escuchar a las personas que están a favor y trato de escuchar a las personas que están en contra, trato de escuchar al gobierno que opina y trato de escuchar a los sindicatos y a los empleados que están sufriendo y trato de sacar mis propias conclusiones. Pero, por sobre todas las cosas, escucho mucho mis valores, escucho mucho mis creencias, deposito mucha fe en Dios y trato de siempre que todo parta de una buena acción. ¿Y flaqueaste alguna vez, Walter? Sí, todo el tiempo. No, no, porque viste que te veo tan seguro y todo. No, todo el tiempo. Sí. Todo el tiempo, todo el tiempo evalúo mis decisiones, más allá de haberlas tomado seguro. Con el tiempo las evalúo, veo si fue lo mejor para poder aprender. Yo no soy el dueño de la verdad. Yo lo que trato es de estar tranquilo y feliz conmigo mismo, porque eso a mí me da la posibilidad de transmitirle felicidad y tranquilidad a mis hijos, a mi familia, a mi señora. Claramente yo no soy un tipo totalmente sabio que no se equivoca. Me equivoco todo el tiempo. Pero lo hago de la buena voluntad. Mi señora a veces me pide, mi señora es una emprendedora natural y me pide consejos todo el tiempo, entre comillas. Yo se los trato de dar de la buena voluntad, pero sí saber qué es lo que realmente ella está haciendo. Claro. ¿Entendés? Vos le tirás lo que vos te parece que es. Claro. Y después esa vez ella me dice, no, eso no me sirve. Y bueno, está bien. Y no es que le digo, no, entonces para qué me preguntas. Está bien que no le sirva, pero a mí también, para mí está bien poder darle mi punto de vista con la única voluntad de que le vaya bien. Por supuesto. No de que haga lo que yo quiero. Pone de que no funciona. Después va a haber otra oportunidad y otra oportunidad. No, es que si no funciona, lo que quiero es que sea una adhesión de ella. Está perfecto. No quiero que funcione o no funcione por algo que yo le dije. Porque a mí no me genera ningún crecimiento o desarrollo de ego el hecho de tener razón. No, por supuesto. No, a mí sabe lo que sí me pone contento es que le vaya bien a la gente que quiero, claramente. Me pone muy contento, pero por ellos no por mí. Lo más lindo. Entonces, haber aportado a eso sí me pone feliz. Ser la cabeza, el cerebro detrás de algo no es mi objetivo, para nada. Vos sabés, Walter, que bueno, la charla está por terminar y acá en producción están escuchando todo lo que decís, todo lo que decís, todo lo que decís. Pobre. Esos minutos donde la gente no se puede dormir porque máquina, son los que yo descanso rápidamente. Vero me dice, pero ya te dormiste, pero ya te dormís, ya tan rápido. Porque yo llego y descanso. Hay mucha gente que cuando se queda con uno mismo se desconoce. Entonces yo siento que eso puede llegar a ser perjudicial para la salud de un ser humano. Yo trato de llegar a la noche, estar conmigo mismo, disfruto mucho de mi soledad, disfruto mucho de tener mi tiempo conmigo y me siento cómodo. Entonces eso es lo que aprendí en la derrota y en el triunfo. Cuando uno queda solo con uno mismo, estar tranquilo de que lo que hizo fue lo mejor que podía haber hecho. Está buenísimo. Pará, tengo algo antes de irnos y no nos vamos todavía. El mejor caño que hiciste, ¿viste? Estábamos más filosóficos, pero tenés que elegir. La historia de haber intentado hacer tantos caños en mi vida viene de mi papá. Mi papá me iba a ver jugar al fútbol y él lo único que quería era que yo haga caños. Yo llegué a los 18, 19 años sin saber que había arcos, sin saber que había que hacer goles. Yo entraba y mi papá me decía, hoy me gustaría que hagas cuatro caños. Y yo hacía un caño y lo miraba. Y yo hacía un caño y lo miraba, hacía un caño y lo miraba. Y él a veces me marcaba a qué jugador le podía hacer un caño. Y yo crecí. Ah, estaban jugando algo aparte. Yo nací con eso. Entonces, después llegué a primera y Ruggeri un día me dijo, vení, está muy bien esto, pero si San Lorenzo no gana, esto no sirve de nada. Claro, ahí te dijo. Ahí entendí que había... Yo, por cada caño que hice, lo disfruté de gran manera. Así que para mí no era que había uno mejor que otro. Para mí eran todos increíbles. Sí, sí, y claramente cuando hoy voy a jugar, de vez en cuando, cuando lo hago, sigo haciéndolo a mí. Sigo pasándola bien. Pará, le hiciste a Verón. Hice a Verón, pero a Verón no la agarré. El caño cuando no la volvés a agarrar no es caño-caño para mí. No es caño-caño para mí. Semi-caño. Sí, es un algo para el ojo, pero a mí no me... Yo no lo terminaba de disfrutar. Alcata, acá me están tirando, les digo, Somoza me están diciendo. A Somoza, a Lea le hice un caño también. Bueno, hice, algunos hice, pero para mí fueron todos muy disfrutables. Bien. Muy, muy. Bueno, muy bien. Se termina el programa, viste que esto es así, Walter. Es parte de la vida. Es parte de la vida. La vida se termina. Se termina, sí. Por eso hay que disfrutarla. ¿Cómo la pasaste? La disfruté. ¿Disfrutaste hoy? La disfruté. Yo no hago nada que no tenga ganas de ella. Ya te ha dado cuenta. Ya nos queda claro eso. Ya nos queda claro. Entonces, haber tomado la decisión acá era algo que tenía ganas de hacer. Acompañarte. Muchas gracias. Era algo que para mí era importante. Vengo recomendada por alguien aquí en el estivo. No, claro, viene recomendada porque yo, no importa, es una historia larga. Por alguien aquí en el estivo. Pero bueno, mil gracias. Entonces, para mí es un placer poder estar en este momento con vos. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que la pasaste bien. Nosotros la pasamos genial. Acá te están grabando por todos lados. Y bueno, nada. Nosotros, chicos, a ustedes, saludo a todos. Y nos vemos en el próximo Deporte de Textual. Sí, Walter, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias. 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 Gracias.